Esto fue mi pasión Para vos Amigo Seba Con mucho cariño Ojos expresivos Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico ¿Y quién nos inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañan en cariñas ¿Quién nos inspira con tus manos? Lloro tenerte entre mis brazos ¿Y a quién no le gusta tu sonrita? De niña bonita De mujer bonita Para todas las niñas bonitas De todo el país Fuego Y pasión La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Que lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me enamorado Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Y no sabes la dicha Que sentía Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis manos Son tu talla Luego me encuentro Aquí en el valle Pero me llevaré Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita